Música Cuando murieron los padres El mayor les decía Que apagó un elefante Música Pido amor con presa Tienes que seguir la escuela Música Tienes muy buena experiencia Y yo me voy aunque no estuera Y yo trabajo y se estudiar Y al cabo es que el tiempo muera Música Pero se fue para el norte Y justo para los lados Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y a los trascursos de los años Cuando se está licenciado Música Pero que más puede verte Supe que era licenciado No tengo moda agradecerte No me agradezco a su hermano Quiero verte una cosa Hablarte estoy escuchando Conocer a mi esposa En lo que estoy esperando Música Este mismo es el ejército Creo que ya nos conocemos Que te vuelve una sonrisa Es que de mí no recuerdo Música 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 Música